Estamos acá, estamos acá Dale, dale, dale Dale, dale, dale A la cuenta de tres No, no, dos Te la van a arreglar, boludo Uno, uno Pero si te la van a arreglar Y... Y... ¡Eso! ¡Aplausos! Muy bien, vamos Era lo que te imaginabas, Sol Yo sabía que el amor se nace de acá Bueno, va el piquito, ¿no? Pero si era la que elegiste No era la que la querías ver No era la que elegiste por su personalidad No era la que elegiste por su personalidad No era la que no era la que te importaba La personalidad Ahí está ¡Aaah! Bueno, la pareja se formó Mentira Acá está Sol Acá está Sol Con la Sol Va Sol, eh Para, 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 para Que el pongo al frente Sol